Trece soñadores Trece personalidades Juntos dejarán todo en la pista Para alcanzar su más preciado sueño Desde el sábado 7 de julio A las 10 de la noche Gisela Valcarce Vuelve con el más exitoso formato de Televisa Es el primero de muchos proyectos que vamos a hacer juntos Que nuestra relación es larga y duradera Un suceso en más de 15 países Bailando por un sueño Panamericana Televisión Panamericana Televisión